Estamos frente a la debacle futbolística. ¿De qué? Estamos frente al ocaso del Yogo Bonito. Pues sí. Estamos, es que ya no es Yogo Bonito, ya es un Yogo, Yogo ahí todo plástico. Como Yogo Vinagre. Sí, es que yo creo que las directivas de Brasil primero tienen que retirarse del fútbol. No. Es que los de Flamenco no le pagan a sus jugadores. ¿Cómo? No le pagan a sus jugadores. No he escuchado que dice que Flamenco le fija porque gobierna. Porque está Always Ready, el equipo de Bolivia está líder con cuatro puntos. Segundo aparece Defensa y Justicia. O sea, es un duelo directo al de hoy del independiente de Medellín. Defensa y Justicia, es un equipo de fiscales. No, hombre, de Argentina. Ah, de Argentina, sí. Pero ¿sabes qué es lo bueno de Defensa y Justicia? Precisamente la defensa. Sí, claro. ¿Sabes? Yo no creo que el Medellín vaya a perder algún partido con Defensa y Justicia. ¿Por qué? Porque la justicia cogea. Entonces, ¿cómo no le van a dar? Este tiro es bueno, ya que habla de Justicia. Ah, o sea, ¿es mío o no? Sí. Teo Gutiérrez es un jugador que no solamente te sorprende en la cancha, sino en la casa de los compañeros. Sí, ah, bueno. Puede que usted abra la puerta y lo encuentre a Teo Filopoli. Dios mío, exactísimo. Que me encuentre a mí, pero a mí es señora. Ok. Y el Catí dijo, sí, 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 sí. Y sigue sobreviviendo el practicante. Sí, 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 sí. Y así con esta bulla y con este tono marcado. Venimos con los deportes, deporte emocionado. Ah, sí, claro. Hablamos de tenis, Fórmula 1, también de básquetbol y béisbol y ciclismo también. Sí, patine. Sí, ciclismo porque el Catírio Osllamaria está pedaleando. Y estas noticias yo preparadas no las traje. Y según lo que están ustedes viendo y escuchando conmigo, con esta patinada también hablaremos de patinaje. Llega Jonathan Sachin y llega aquí a los deportes. Llega con mucha emoción a darnos, pues, su reporte. Llega Jonathan Sachin hablando de muchas cosas. Hablando de tenis, vamos a empezar para la gente de Boza. Ah, pero entonces para los otros no. Es que nada más rima con cosas. Al Catírio Osllamario aquí se le sale un rin. Pero hablemos de hoy de millos que lo vuelven a cerrín. O de pronto allá en Bolivia podría hacer un fortín. Más que nos cuente deportes el gran Jonathan Sachin. ¡Ay, Sachin! Señores, ¿cómo están? Daniel Galán, el colombiano, también estará jugando contra Roberto Bautista, el español, por la ronda 128. ¿Saben cuál es la cifra que entrega este torneo? ¿Cuál es la cifra? 15 millones de euros. 7 para hombres, 7 para mujeres. Sí, ese es billete. Buen billetico, ¿no? Un billetico. Apenas para 10 boletitas para ir a ver a Shakira. Para lo que alcanza. Baloncesto colombiano, para que se programen este domingo, arranca el baloncesto colombiano. Lo nuestro están búcaros, 8 equipos. Carián Estrón, de San Andrés, Titanes de Barranquilla, Piratas de Bogotá, Toros del Valle. Piratas de Bogotá es un equipo que hicieron en San Andresito. Pero ¿cómo es eso que Piratas es de Bogotá? ¿Estás seguro? Sí, señor. Yo creo que Piratas no son del Caribe. Véjame, vale. Siga, Sachi, por favor, siga, por favor. Motilones de Norte, esos son del Oriente colombiano, de la zona fronteriza. Corsarios de Cartagena. Muy bien. Y Cimarrones del Chocó, para que estemos atentos con... ¿Y qué pasó con Titanes? Titanes de Barranquilla, lo nombré. Los Titanes son del Pacífico. Señores, ahora sí metámonos en lo que nos interesa o que más le interesa al señor Blanco y es Millonarios, porque quiero escuchar la bulla hoy de la gente de Millos. La banda, señor. Está complicado, Sachín. Muy duro. No ha arrancado el partido, yo no soy de los que se montan el carro de bomberos antes ni después, pero con la victoria de Bolívar se apretó esa vaina y si Millonarios empata hoy prácticamente chao, papá. Antes de, todo el mundo descartaba o ponía como posible rival de Millonarios directo al equipo boliviano, a Bolívar. Sí, señor. Que vea que está líder luego de vencer, como ya lo dijo Blanco, dos por uno a Flamengo y está con nueve puntos en lo alto de la tabla. ¿Qué le pasa a los brasileros? Sí, están muy flojos los equipos brasileños, una gran inversión, pero muy flojos futbolísticamente. Estamos frente a la debacle futbolística. ¿De qué? Estamos frente al ocaso del Yogo Bonito. Pues sí. Es que ya no es Yogo Bonito, ya es un Yogo, Yogo ahí todo en plástico. Yogo Binagre. Sí, es que yo creo que las directivas de Brasil primero tienen que retirarse del fútbol. No, tampoco. Ya es momento que el técnico... ¿Cuál es el equipo que perdió? No, pero estoy de acuerdo. ¿Quién dirige? Flamengo. ¿Quién dirige a Brasil? ¿Quién dirige a Brasil? Escolari. No, Lula da Silva. ¿Cuál es? Lula da Silva. El técnico, el técnico, ese señor Lula da Silva, que ha mostrado un planteamiento muy... Es el presidente, es el presidente del país. Además que los de Flamenco no le pagan a sus jugadores. ¿Cómo? No le pagan a sus jugadores. No he escuchado que dice que Flamenco le fija porque gobierna... La tabla de posiciones, primero Bolívar con nueve, segundo el equipo brasileño con cuatro. Millonarios está allí con un punto. Hoy se enfrenta en condición de visitante a Palestino a las siete de la noche. ¡Bum! No, señor, no. Copa Suramericana, también juega el poderoso, el Independiente Medellín, para toda la gente que está allí sintonizada. El poderoso que también la tiene para arriba, pero pues tiene más chance que Millonario, o por lo menos más vida. Porque está Always Ready, el equipo de Bolivia está líder con cuatro puntos. Segundo aparece Defensa y Justicia. O sea, es un duelo directo el de hoy del Independiente Medellín. Defensa y Justicia, ¿es un equipo de fiscales o qué? No, hombre, de GLED. Ah, es de Argentina, ok. Pero ¿saben qué es lo bueno de Defensa y Justicia? Precisamente la defensa. Sí, claro. De la justicia. ¿Sabes? Porque es un equipo que te septentrionaliza el balón. ¿Qué? Perdón, perdón. Te septentrionaliza el balón. Ajá, claro. Solamente tú, jugando frente a Defensa y Justicia, no solamente te amilanas desde los tres cuartos de cancha, sino que también tienes un planteamiento ahí de 3-3-3. Perfecto. Uno en el arco y otro en la punta. Ah, claro. Ahí la lleva, ahí la lleva, hágale, tranquilo. Ahí la lleva. Y son unos cracks. Pero yo no creo que el Medellín vaya a perder algún partido con Defensa y Justicia. ¿Por qué? Porque la justicia cogea. Entonces, ¿cómo no le va a dar? O sea, güey, ese tiro es bueno. Ya que habla de justicia. O sea, mío no. Oiga, ya que habla de justicia, sabe que la superintendencia aquí en Colombia ha citado a ciertos dirigentes del fútbol colombiano para que expliquen un tema de vetos a los jugadores y demás. Oiga, cogieron el puesto de Ságini y van por el de Marte. Ahí está. O sea, ¿cómo es eso el proceso de vetos a algunos jugadores? ¿De qué se trata? Ejemplo. Ejemplo, que el jugador salía mal de este equipo por X, Y, razón financiera. Y entre todos, eso es lo que se dice, se hablaba para que ninguno lo contratara. Ah, fue mal. O sea, Juan Fernando Quintero ya no vuelve por el Junior. No, no creo. No, yo creo que Juan Fernando sí tiene mercado ya. Es como los jugadores que apenas están comenzando, que tienen proyección. Como Teo Gutiérrez. No, ese ya va de salida. Teo Gutiérrez es un jugador que no solamente te sorprende en la cancha, si no es la casa de los compadres. Sí, ya bueno. Puede que usted abra la puerta y lo encuentre a Teófilo Gutiérrez. Dios mío, exactísimo. Ay, no, de verdad, que me encuentre a mí, pero a mí, señora. Ok.